Hola familia, bienvenidos a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a hablar de Little Big Lies y los estilos de hiperparentalidad. Little Big Lies es una serie que podemos ver en España en la plataforma de pago HBO. La trama de la serie gira en torno a una serie de familias muy prototípicas de la costa californiana, de clase media-alta, con el padre directivo, con una gran cantidad de ingresos mensuales, grandes caserones en la costa, en los acantilados, casi mansiones a nuestros ojos. En estos modelos familiares la madre suele estar sobrepreparada, normalmente con estudios pero sin trabajo, cuya única ocupación casi es ser madre, dedicarse a cosas de la casa, quedar con las amigas a tomar algo y luego, como mucho, hacer algún tipo de trabajo voluntario o comunitario. Las conversaciones muchas veces cuando hablan entre ellas de sus cosas suelen girar en torno a lo frustradas que están porque tienen una carrera pero no han llegado a ejercer nunca. Los padres por su parte suelen ser padres normalmente ausentes que están muchísimo tiempo en el trabajo y luego cuando están en casa pues ejercen un poco esa parentalidad de jugar un rato con los nenes pero luego enseguida se ponen a hablar con las madres porque al fin y al cabo tienen muy claro que su labor es ser sobre todo pareja de sus mujeres cuando están en casa. Normalmente se tiene entre uno y dos hijos las familias que tienen más más hijos y al menos lo que vemos en esta serie son modelos tradicionales de familia, es decir, padre varón, madre mujer, en algún caso familias reconstituidas en el cual a lo mejor alguno de los miembros aporta un hijo extra. Sin entrar en destripes la trama va a girar en torno sobre todo a esta relación entre madres con sus problemas personales también pero sobre todo en torno a la figura y el proceso de crianza. Un punto central en esta serie va a ser la escuela. Una escuela no deja claro si es pública o privada, la escuela seguramente será privada, en la cual los educadores, tanto dirección como las maestras, se ven un poco coartados por el estilo de crianza imperante en esa comunidad. Un estilo de crianza en el cual los padres están muy volcados en esa educación formal de los hijos y influyen mucho en la escuela, tanto a nivel de contenidos como en la forma de educar. Al final lo que vemos por parte de los maestros o de dirección es una actitud más bien de miedo a las consecuencias de lo que pueda ocurrir dentro del ámbito educativo, sobre todo por represalias de los padres que ya sabemos que tienen muchos muchos recursos para en un momento dado hundir la escuela si a mi hijo le ocurre algo. Estas familias no van a tener ningún problema en pelearse entre ellas si de repente Manolito le ha pegado a fulanito. He querido traer hoy la serie Little Big Lies para hablar de la hiperparentalidad o sobreeducación por parte de las familias. Para que no se hieran demasiadas susceptibilidades, aunque entiendo que el vídeo de hoy es un poco complicado porque de alguna manera estoy describiendo pero de verdad nunca jamás juzgando los estilos parentales de las familias, me gustaría separar lo que entendemos como crianza de sobrecrianza o parentalidad de hiperparentalidad. Entendemos crianza como el proceso básico de cuidado de los niños, es decir, proveerles de comida, de bienestar, de juego, de cariño y entendemos sobre crianza o hiperparentalidad todos esos procesos que exceden de alguna manera estos cuidados, por decirlo de alguna manera, básicos que no son básicos. Es decir, todos esos esfuerzos para que los niños destaquen de alguna manera o entre su grupo de iguales a nivel académico o de dar de más comparado con otras épocas. Para dejarlo claro, a priori los estilos de hiperparentalidad no tienen por qué ser perniciosos para el niño, pero sí que se están viendo que a pesar de que por un lado hay ganancias también hay pérdidas por otro. Básicamente vamos a describir cuatro estilos de hiperparentalidad, lo que se llamó en su día la madre tigre, los padres helicóptero, lo que se llama el niño emperador o pequeño emperador o pequeño tirano y un estilo que reconozco que desconocía, que era la crianza concertada. Voy a hablar siempre de los modelos puros y entiéndase que es muy difícil encontrar este modelo puro en casi ninguna familia, que por eso se llaman modelos. El primer modelo es el de la madre tigre, un modelo en el que se busca sobre todo la excelencia académica casi a cualquier coste. Habrá un altísimo nivel de exigencia con unos estándares también altísimos en el cual las muestras de apego o de afecto quedan en un segundo plano. Se utilizan estrategias de coerción hacia los niños, de mucha presión, incluso se prohíben televisión, amigos, juegos, con tal de que el niño o la niña estudie y sea la mejor o el mejor de la clase. No solamente eso, sino que difícilmente se van a tolerar resultados por debajo del excelente. Se va a aplicar una disciplina muy extrema y un estilo educativo muy autoritario. Todos los expertos en crianza y en educación dicen que este modelo causa estragos. Es muy, muy, muy pernicioso. El segundo modelo que voy a comentar es el de los padres madre helicóptero, posiblemente el más conocido de todos. Es ese modelo en el cual los padres sobrevuelan como si fueran un helicóptero todos los aspectos del niño, cuidando de que no le pase nada, de que no le falte de nada, casi evitando cualquier posible amenaza que pueda dañar al niño, ya sea a nivel físico o emocional. El tercer modelo, es el que decía yo que desconocía hasta que me he puesto a investigar, es el modelo de crianza concertada. En este modelo los padres son como una especie de agenda de sus hijos en los cuales estructuran todas las extraescolares y en los tiempos libres además hacen como de tutores. Les explican cosas maravillosas sobre la biología, el universo, les animan a hacer preguntas e investigar. Estimulan la investigación y el pensamiento crítico de sus hijos. El último modelo es el modelo de el pequeño emperador. En este modelo los padres viven volcados hacia las necesidades o exigencias, sobre todo materiales de los hijos. Que no les falte de nada, que estén bien nutridos, que tengan los juguetes que quieran, que no tengan ningún momento de aburrimiento. Los padres están sobrevolcados en esas necesidades. Una vez descritos estos modelos, como he dicho antes, es muy difícil encontrar un modelo puro en una familia. Y de alguna manera casi todas las familias que no se limitan a servir un plato de sopa o ponerle cualquier trapo que haya en casa para que vaya al colegio se van a definir en mayor o menor grado en uno de estos estilos, como he dicho, casi nunca sin llegar al modelo de verdad dañino. Padres, sobre todo varones, que meten a sus hijos en un equipo de fútbol para ver si consiguen que su pequeño llegue a ser un nuevo Messi o un nuevo Cristiano Ronaldo, pues a lo mejor estaremos hablando de una crianza concertada. Si cuando estamos en el parque y nos sentimos súper angustiados porque mi hijo se ha caído o mi niña se ha ensuciado las manos, sería a lo mejor unos padres helicóptero. O ese modelo de a mi hijo que no le falte de nada, serían ese pequeño dictador. Al final, como siempre, el problema va a estar cuando nos pasamos. Se ha visto, por ejemplo, una relación negativa entre modelos de hipercrianza y ejercicio físico, pero curiosamente, solamente en los modelos de madre tigre, pequeño dictador y crianza concertada, no habiéndose encontrado efectos negativos en el ejercicio físico en los padres helicóptero. Vamos a dejarlo aquí. Si te parece interesante, suscríbete al canal, dale me gusta o comparte este episodio en tus redes sociales. Puedes encontrar todo este contenido en centrobaeza.es, en iVoox, en iTunes, en Spreaker en formato podcast y un montón de podcast más de otras temáticas en Nación Podcast. ¡Un saludo, familia!